Fundación Universitaria del Área Andina En el reto de contribuir a la transformación social y a la formación de ciudadanos felices con conciencia ambiental, Área Andina ha diseñado su Plan Estratégico 2016-2020. Este plan es la ruta que vamos a transitar durante los próximos cinco años para cumplir con nuestra misión de tener un altísimo impacto en las regiones de Colombia, contribuyendo a la verdadera transformación social y así alcanzar nuestra misión con el trabajo y la integración de toda la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, egresados y graduados, personal administrativo, académico y de apoyo. Esto constituye una propuesta de valor sólida, cimentada en la experiencia social, con educación de calidad y amplia cobertura académica, dándole prioridad al desarrollo docente, ofreciendo los mejores servicios de acompañamiento en la vida universitaria, y apostándole a la empleabilidad e internacionalización. El Plan Estratégico está basado en seis imperativos o líneas de acción. Desarrollo y sostenibilidad institucional, pues nos anticipamos al futuro con cobertura, liderazgo y eficiencia. Cobertura con calidad, que significa educación incluyente, con pertinencia y excelencia en el servicio. Internacionalización, porque apoyamos la formación de ciudadanos globales y comprometidos con la transformación social. Conocimiento e innovación, para contribuir al desarrollo de Colombia con apropiación, aplicación y transferencia de conocimiento. Impacto y reconocimiento, ya que hacemos de la vida universitaria una experiencia memorable, con procesos innovadores de formación para los desafíos del futuro. Y responsabilidad social, pues es la que motiva cada una de nuestras acciones. Para cumplir con estas líneas de acción, nos basamos en nuestros valores institucionales. Por eso trabajamos con respeto, nos esforzamos en el servicio y cumplimos nuestra labor con inmensa felicidad. Estos valores institucionales son la base del plan, construido de manera colectiva, que refleja un importante trabajo gradual realizado desde el año 2014 y el cual se hizo bajo la destacada metodología Balance Scorecard. ¿Cuál es la ruta del plan estratégico? Aprendizaje y crecimiento, cuyo eje central es la gestión humana, apostándole al desarrollo de toda la comunidad, fomentando la cultura de servicio, liderazgo, felicidad y una efectiva comunicación externa e interna. Procesos internos, a través de los cuales buscaremos consolidar nuestra estrategia virtual, desarrollar un portafolio de programas pertinentes y lograr una infraestructura acorde con nuestro crecimiento y necesidades. Comunidad universitaria y mercado, enfocado a contribuir con la satisfacción, éxito académico y profesional de graduados y estudiantes, aumentar la cobertura y fortalecer nuestro posicionamiento en todo el país. Impacto social. Queremos un desarrollo sostenible desde la educación y la responsabilidad social y un impacto financiero que asegure nuestra sostenibilidad y fortalecimiento patrimonial. ¿Cómo lo vamos a lograr? Todos aportamos día a día al cumplimiento de las metas y su avance será medido por medio de un semáforo o tablero de cumplimiento. Cada una de nuestras tareas es fundamental para el desarrollo del plan. Cada logro individual se convertirá en un logro colectivo. Con trabajo, pasión y felicidad, en Área Andina seguiremos cumpliendo sueños y transformando vidas.